Buenas tardes, bien, yo quiero empezar diciéndole lo mismo que le dije el otro día en el Pleno, porque utiliza usted la misma estrategia, pues yo le voy a hacer la misma contestación, claro. Pero bueno, no voy a intentar no caer en esto, pero si usted quiere comparecer, pues comparezca. O sea, porque tiene que echarle la culpa al grupo de la oposición. Dice usted que lo registró el 27 de diciembre, pues dígale a su grupo que le pida su comparecencia. Es que solo faltaría que tuviéramos nosotros también la culpa. Parece que es que le hemos impedido presentarse aquí a decir a los madrileños qué es lo que pasa con este contrato. En general es un poco mare magnum, porque fíjese usted, ha hecho un ejercicio muy interesante, que es contarnos un poco lo que quieren hacer ustedes con los teatros, pero es que no ha contestado ninguna de las preguntas que le ha hecho la señora Veira, que yo creo que es para lo que ha pedido esta comparecencia. Realmente no nos ha dicho qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Tendrían que explicar de alguna manera. Sé que igual no es usted la única responsable porque esto tenía que haberse resuelto en el año 2016, pero es que usted es la consejera, no soy yo. Y usted en el año 19 ya estaba en el mes de agosto de consejera y tendría que tener alguna capacidad de explicarnos exactamente qué ha pasado. A mí me sorprende muchísimo lo del recurso especial. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la compañía, por qué esta empresa ha hecho un recurso para paralizarlo todo? ¿Tendrá una contestación para esto? Usted, digo, porque a mí eso me interesa. Está muy bien, de verdad, es muy interesante saber qué es lo que piensan hacer, cómo quieren posicionar Madrid, etcétera, etcétera. De hecho, aquí, con su comparecencia y para muchas preguntas en esta comisión, en un futuro, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos su comparecencia es para explicarnos qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado y qué podemos esperar? ¿Cuánto va a costar esto a los madrileños? ¿Por qué no se ha hecho antes el pleo? Porque cuatro años han tenido para hacerlo. Usted menos, pero cuatro años han tenido distintas consejerías para hacerlo. ¿Por qué hay un recurso de la compañía? ¿Qué se espera que pase después de este recurso? Porque esto realmente es la gran incógnita. O sí, hay otro tipo de preguntas. Usted nos ha dicho mucho de lo que van a hacer, pero es que no nos ha contado nada de lo que van ustedes a dejar de hacer. ¿Qué es tan interesante? Sí, sí, porque aquí, se lo vuelvo a decirles, se lo dije el otro día en el pleno, aquí hay una moción de censura a la totalidad de lo que se venía haciendo. Lo hicieron en las leyes y lo están haciendo también en la gestión de los espacios. Pues tendrá usted algún motivo para hacerlo, digo yo, también. Aunque no es el motivo principal de la comparecencia, pero estaría bien saber. Hay un baile también en las cifras, que yo realmente me gustaría que nos lo aclarara. ¿Cuánto al final nos va a costar todo esto? Porque es evidente que al cambiar ustedes el modelo de gestión y al hacer ustedes la programación, pues esto va a costar más dinero, ¿no? ¿O no? ¿Costará más dinero? Pues eso es lo que quiero que me conteste. ¿Y por qué lo han hecho usted? ¿Por qué han decidido ustedes cambiar el modelo? ¿Que estaba mal hecho antes? ¿Consideran que la política cultural era un error? Estos son cosas que usted nos tendrá que contar, aunque creo, ya le he dicho que no es el motivo principal de esta comparecencia. Si usted tiene que elegir qué contestarme, me gustaría que nos contara el embrollo. Eso sería lo importante. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué se ha hecho tarde? ¿Por qué se ha hecho mal? ¿Y qué consecuencias tiene esto para el conjunto de la gestión cultural? Ya sabe usted que, se lo he dicho alguna vez, a mí me parece que los teatros del canal son un elefante blanco. Y que en Madrid tenemos unas dobles, triples competencias compartidas, que al final lo que generan son monstruos de este estilo. Pero, bueno, esto quizás no sea el momento de recordárselo otra vez. Pero, bueno. ¿Cuáles son los criterios que van a utilizar en la nueva programación? ¿Qué criterios van a utilizar? Nos gustaría saber. ¿Cuál es el modelo de negocio que se va a utilizar? Porque, bien, ¿están ustedes dispuestos a perder dinero? ¿Van a buscar lo que la gente quiere? ¿Van a apostar por una programación en lo que lo más importante sea la programación cultural con independencia de su rentabilidad? ¿Esto va a tener unos sobrecostes, por supuesto, aún sin determinar? ¿Por qué han preferido ustedes cambiar la colaboración público-privada, por lo menos en el tema de la programación solo por una pública? Luego hay algunas cosas que no quiero entrar, pero que ya se han tocado muchas veces y que sistemáticamente salen, por lo menos por los grupos de la izquierda, es en cuanto al quién y al cómo. Porque siempre ahí hay un velo de duda, ¿no? En esto también le voy a defender a usted. Porque si barba con San Antón y sin barba la purísima concepción. Es decir, haga lo que se haga. Si se es público, es fenomenal. Y si no es público, pues resulta que hay que ver quién es el quién, qué sospechoso y el cómo también es sospechoso. Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que me gustaría que nos explicaran. Me gustaría también haber podido, evidentemente no puede ser, quizá la legislatura que viene, a ver a la persona, al grupo que ha pedido esta comparecencia exactamente cuáles son estas cosas que le preocupan de este pliego. Y bueno, fundamentalmente es eso. Pero si es posible que nos explique exactamente este embrollo, qué podemos esperar de este embrollo, cuánto dinero nos va a costar todo esto y por qué han decidido usted hacer un cambio tan radical en la gestión. Porque supongo que habrá un motivo, seguro que no es un capricho. Yo le repito las cuestiones que me gustaría que contestara. No me ha dicho el porqué del retraso, si usted considera que ha sido una buena gestión la que se ha hecho con el contrato. Y si se ha retrasado, ¿por qué ha sido esto? Yo creo que esto es algo que tenemos que saber claramente. Y esto, ¿qué tipo de problemas sobre costes, etcétera, ha tenido para la administración y para el dinero público? También me gustaría que me contestara el coste final que entonces con este nuevo modelo de gestión van a tener los teatros del canal. Hace poco estuve por allí y me dijeron que eran unos 11,2 millones de euros al año. Bueno, pues a mí me gustaría, como usted ha dicho, que se va a gastar más y que se va a recaudar más, pues que nos diga exactamente cuánto cree usted que se va a recaudar y cuánto cree usted que se va a gastar. Porque eso es muy importante para tener un modelo que ustedes hayan hecho una prospectiva de gastos e ingresos, entiendo yo. Porque sí, efectivamente tiene que tener una rentabilidad cultural, pero tiene también tener una sostenibilidad financiera, con lo cual es un tema que no es menor. He oído por aquí al señor Mahugo, que ha dicho literalmente, la recuperación de la programación, no solo a él, pero a él también, pública de los teatros es la mejor noticia. ¿O no? No, lo que es la mejor noticia es que el que lo haga, lo haga bien. Puede haber una gestión pública desastrosa y una privada muy buena, o viceversa. Para nosotros eso no es. Ahí, fíjese, yo me les ligo completamente sus palabras. Pues no, no sabemos cuál puede ser la mejor. Lo mejor es que sea lo mejor posible. Desde luego, nosotros, cuando habla usted, habla de la actual oposición. A mí no me meta, porque Vox no está en eso que ha dicho usted. Lo digo porque si juegan un poco al despiste, pues sería interesante que no lo haga. Y luego también ha dicho el señor Mahugo que la empresa ha recurrido porque no va en sus intereses. Y luego al mismo tiempo dice que los demás le atacan, pero si le está atacando usted también a la empresa, señor Mahugo. Bueno, miren, es mejor que no se hagan un lío en estas cosas y que no nos coja a nosotros de objeto de su ira. Porque luego, claro, pasa lo que pasa. ¿Sabes? Los votantes no lo entienden nunca y al final pasa lo que pasa. Bueno, en cualquier caso, si le gustaría, me gustaría que la señora consejera me contestase a las cuestiones que le ha realizado. Muchas gracias. Tengo que reconocerle que me ha despistado muchísimo, de verdad, la PNL en general. Y que realmente, tengo que confesarle, no sabía si votar a favor, abstenerme o votar en contra. Y le voy a intentar, no, se lo digo en serio, pero con todo respeto, se lo voy a intentar explicar por qué. No es ninguna chanza. Mire, acaba usted de empezar su intervención diciendo lo siguiente, que el objeto de esta PNL era difundir la obra de don Mariano García Benito. Eso es lo que ha dicho. Pero realmente, para que usted entienda un poco el cacao que tengo yo, ¿de acuerdo? Pero es que realmente esto no es el literal de la PNL. La PNL dice, insta a la Comunidad de Madrid a impulsar y o implicarse activamente en la promoción del Manasterio de Santa María la Real de Valdiglesias, llevando a cabo las siguientes acciones. Y este tipo de cuestiones, sinceramente, pues es lo que a mí me genera una duda fundamental en el conjunto de lo que es la PNL, porque realmente exactamente no sé exactamente a qué se refiere. Pues no es la figura de don Mariano García Benito, como ha dicho usted, es el tenor literal de lo que viene. Luego hay alguna serie de cuestiones que también me han generado dudas, porque me han parecido a mí contradictorias. No digo que lo sean, pero a mí me lo han parecido. Por ejemplo, usted dice, no se ha realizado hasta el momento un trabajo académico institucional riguroso en la búsqueda de localización de elementos arquitectónicos, artísticos, que pertenecen al ministerio. Bueno, pues es que, perdona, al monasterio, es que eso no es así. Sí se han realizado. Claro que se han realizado y se han realizado bastantes y se han metido ahí. Que yo sepa como, por lo menos, hago un cálculo, por encima, pues unos dos millones de euros. Y se han hecho muchas intervenciones. Dice usted que no se sabe dónde están algunas de las piezas de este monasterio. Pero al mismo tiempo sabemos que las pinturas de Juan Correa Vivar acabaron en el Museo del Prado, que en la sillería del coro está la catedral en Murcia, que la portada renacentista está en el Alamin Toledo, que de hecho ha aparecido la Virgen de Santa María, la Real de Valdeiglesias, en esa misma finca, hace pocas fechas. En fin, luego sigue usted y nos dice, en los últimos meses, tal como se ha publicado la presa comarcal, distintas investigaciones realizadas por particulares, por cuenta propia y sin el apoyo a las administraciones públicas. Hombre, vamos a ver. Entiendo yo que el ayuntamiento, si es una institución pública, yo sé que el ayuntamiento sí se ha mojado y ha trabajado en este tipo de cosas. ¿Qué decir ya de la Fundación? De hecho, la Fundación tiene como único objeto precisamente investigar, proteger, promocionar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dice usted, más cuestiones, dice, se ha constatado el uso del monasterio para la celebración de actividades o eventos privados sin que al parecer exista un protocolo, y de hecho usted critica en varias ocasiones que el tipo de utilización o la manera de utilizarse, pues no es el adecuado, pero al mismo tiempo pide usted la promoción. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Punto número uno, dice, en la promoción del monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias, etcétera, etcétera, dice, y su uso continuado para la realización de rodaje cinematográfico a lo largo del siglo XX. No lo he entendido. Tengo que reconocer que este punto no lo he entendido absolutamente nada. Es culpa mía, pero realmente no lo he entendido. Dice, la identificación, búsqueda y localización en su caso de la recuperación de elementos arquitectónicos o artísticos que pertenecen al monasterio, así como en el apoyo y coordinación de los trabajos de investigación de particulares que se han ido publicando hasta la fecha. Bueno, pues si aquí no hacen más que saber hallazgos de todo tipo, y de hecho muchos de ellos se saben, hay algunos que no se conocen, pero bueno, eso pasa en todo tipo de monasterios o de obras o de yacimientos o de edificios que han sufrido la guerra napoleónica, un incendio en 1743... Señor de Berenguer, vaya terminando, por favor. Y yo acabo enseguida. Dice, reconocer la difusión de la figura de don Mariano García Benito. Bueno, que yo sepa, yo no sé si es suficiente o no, pero hay una placa y hay una fundación. Entonces, bueno, como ya me queda poco tiempo... Bueno, pues como ya se me ha... Eso... Eso que quiere decir, que me calle, ¿no? Bueno, como no me queda tiempo y me lo he terminado, me callo. Muchas gracias, señor Benito. Gracias a usted.